Estoy regentada en la materia de enfermería médico quirúrgico del primer semestre. Entonces estamos haciendo los procedimientos básicos. Aquí en este momento va a ser lavado de manos clínico y lavado de manos quirúrgico. Nosotros como universidad estamos en competencia. Y las competencias se basan en tres pilares fundamentales que son saber conocer, saber hacer y saber ser. Y ahora también dicen otro, es por ejemplo Tobón. Saber convivir. Entonces el saber conocer tiene que tener toda la base de conocimiento previo. Más bien tenemos la suerte de estar acá en el laboratorio de enfermería. Tenemos las teorías arriba en aulas y podemos desarrollar habilidades y destrezas de cualquier procedimiento. La parte humana. Nosotros por lo menos nos caracterizamos por ser enfermeras de atención integral humanística. Con, ya sabemos, todos los objetivos, propósitos que tiene la universidad. Entonces nos basamos en la ética, en la moral. Es un ser humano que tiene que tener privacidad. Incluso cuando le vamos a atender, nosotros le tomamos de la mano y le hablamos a Noelia como si realmente fuera una persona que nos está escuchando. Con esto nosotros buscamos la sensibilidad en el estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!